Hey que tal gente de Youtube, en esta ocasión les traigo un nivel modificado, para que ganen a Pokra, en este nivel ganarás totalmente gratis a Pokra, a excepción de quienes ya la tienen, en el comentario estarán las instrucciones para copiar y pegar el nivel modificado, y jugarlo, recuerda que puedes comentar que otra planta quieres tener, y yo tomarlo en cuenta, bueno esto sería todo de mi parte, disfruten del nivel y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!